Son cartas notariales para que yo no difunda esta información que voy a difundir. Magali Medina anunció un destape sorprendente sobre el esposo de una conductora de televisión que tuvo una boda de ensueño. Finalmente, se reveló que Richard Acuña está siendo demandado por su expareja, que acudió a Magali para buscar apoyo y desenmascarar al excongresista. El señor Richard Acuña se me ha mandado la carta notarial, el esposo de Bruno. Richard Acuña envió dos cartas notariales a Magali antes de pasar el reportaje para impedir que salga al aire. Brunela Orna se ausentó de su programa América Hoy y estuvo distanciada de las redes sociales. Al parecer, la luna de miel se vio envuelta en un escándalo. ¡Hermosos, hermosos! La boda de Brunela Orna y Richard Acuña fue la que más presupuesto derrochó, superando el millón de soles. Sin embargo, la madre de su hija lo acusa de no cumplir con su responsabilidad como padre. ¡Bravo! ¡Que vivan los novios! Como era de esperarse, al ver que Magali sí o sí pasaría el reportaje, el esposo de Brunela lanzó un comunicado donde menciona que todo lo que dice su ex es falso y que es un padre ejemplar. ¡Abajo, al centro y adentro! Camila Ganosa manifestó que Richard Acuña le hizo una escena de celos cuando se enteró que estaba saliendo con otro joven. Todo esto sucedió estando con Brunela Orna. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Bray por YouTube.